Ya, ya, ya saben lo que voy a decir, así que ya, ¿para qué? Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos a este video polémico, en el cual creo yo que no va a existir un punto de encuentro, sino todo lo contrario, se va a dividir en grupos para atacarme. Si tú no eres nuevo en mi canal, debes saber que yo no creo que existan temas polémicos, más bien creo que existe gente que le gusta polemizar todo tema de su interés por emociones que les pueda tocar. Y en este video me voy a mandar a la... la mismísima... oh no, porque voy a tocar emociones de muchas teres y también de muchos conservas, que para quienes no lo sepan, yo no soy de su agrado. Y miren, ¿qué más da? El amor es mutuo. Pero con el título que me he mandado en este video, esta vez sí tienen el derecho a quemarme vivo en mi casa. Ojo, solo esta vez. El aliado proviene y todavía con la miniatura que he hecho. Miren, si esta cuenta sobrevive y no cae ante una denuncia, me vuelvo creyente. Si sigues en Twitter, que aprovecho para decirte que me sigas, debes haber visto que me he estado metiendo con muchos probidas y también con muchas teres. Dando datos históricos, desmintiendo fake news, destrozando sus argumentos a patadas, tanto que esta gente ya debe odiarme. Estoy seguro, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que esta gente debe tener una foto mía pegada en la puerta de su cuarto en donde juegan lanzándome darlos. Que bueno, mientras sea eso lo que me estén lanzando en la cara y no otra cosa, no hay ningún problema. A ver, primero que nada, spoiler, spoiler. Este video va cerrando mi opinión y lo que yo personalmente he visto. Es decir, que es fácilmente desmontable e incluso criticable. Así que no se pongan a llorar. No sé para qué digo eso, si igual se van a poner a llorar en Twitter diciendo ¡Ay, el peruano criticable volvió a hacer un video polémico! Vaina, pana, qué patéticos son, de verdad. Que aviso, no me molesta para nada que me digan peruano. Vaina, soy peruano. Tampoco me molesta que me digan progre, zurrito o que Soros financia mi canal. Que para quienes no lo sepan, es una broma muy antigua de mi canal porque antes decían que Soros financiaba mi canal de forma no irónica. Ya, ya, ya. Sin más preámbulos, vamos directamente con el video. Aliado, en el uso peyorativo de la palabra por ciertas ramas feministas, implica un hombre que apoya el feminismo pero no puede identificarse como feminista. Lo que vamos adelantando es un sinsentido. De hecho, estas ramas feministas que utilizan el término aliado no se ponen de acuerdo qué cosa tiene que hacer exactamente un aliado. Ya que muchas de estas feministas dicen que no quieren que estos hombres vayan a la marcha porque les quitaría protagonismo. Sí, así como le escuchas. Porque como todos ya sabemos, las marchas no son para levantar la voz del pueblo en forma de queja. Por Dios, no critica, le estás loco. Las marchas son para que estas ramitas feministas que no han hecho nada en toda su historia, salvo apropiarse de logros conseguidos por ramas realmente feministas. Esas que sí son dignas y luchadoras. Y han aportado grandes logros para la mujer y el hombre en toda su existencia a través de la historia. Y ha inspirado como ejemplo a varias otras organizaciones feministas. Porque saben que para cumplir su objetivo se debe erradicar la discriminación y no fomentarla hacia un sector. ¡Claro que no! Las marchas sirven para que estas ramitas feministas puedan lucirse. Obvio, crítica, le está más claro que el agua clara. ¡Madres! Ay, miren, esa no es la primera y única incoherencia que dicen. También dicen que un aliado no debe hablar del feminismo porque el feminismo es de la mujer y viene de la esencia femenina y más ridiculeces como esas que ya expliqué en este video. ¿Pero por qué digo que es una incoherencia? Porque luego dicen que ellos deben hablar del feminismo para erradicar estereotipos machistas. Aunque luego son tachados de mansplaining. Que, por cierto, no sé si quieran un video en donde hable del mansplaining. Si les entretiene escucharme y les gusta cómo le tiro basura a esa rama a la cual ya todos sabemos cuál es, pues bueno, díganme y yo obedezco la voz del pueblo. En fin, como dije en un comienzo, el uso de este término es un sinsentido en donde ni ellas mismas se ponen de acuerdo. Lo que da espacio a pensar que este término solamente fue creado para separar a los hombres. Vaya, esta rama causando más separación que solución. ¿Quién lo diría, no? La cosa es que, por más absurdo que te suene, esta palabra tuvo una evolución. O mejor dicho, una involución. No sé si esa palabra exista. El sector conservador respecto más latino le dio un nuevo significado a esta palabra, definiéndola como hombre que apoya a las feministas para querer ponerla. Y la bautizaron como aliade, haciendo referencia al lenguaje inclusivo. Algo irónico, porque entre estas ramas que utilizan el término aliado también están las TERFs, que utilizan muchas veces aliado de forma peyorativa. Y digo curioso porque las TERFs no creen en la identidad trans, por eso no usan el lenguaje inclusivo. Por otro lado, los conservas tampoco creen en la identidad trans, por eso suena absurdo que pongan aliade con él, ya que también haría referencia a las mujeres. Miren, miren, quizás es mi culpa por buscarle coherencia a todo esto. Miren, lo que sí puedo decir es que algo similar pasó en 1872 con el término feminista, que fue utilizado principalmente para burlarse y meterse con la hombría de los hombres que apoyaban a las sufragistas. Pero en 1882 la sufragista Hubertine Auclet le da un nuevo significado positivo que ayudaría en sus marchas y en marchas posteriores. Que por cierto, le debo un video especial a esta mujer. Como podemos ver, los tiempos pueden cambiar, pero los trucos siguen siendo los mismos. Quieren meterse con la hombría, por decirlo de una forma, de los hombres que apoyan a las feministas. Sin embargo, acá empieza mi conjetura. Este aliado, o como le definiría este sector conservador aliade, no se encuentra en el lado de las feministas, sino que se encuentra en el lado de los probidas. Vamos a bajar las antorchas primero y déjenme terminar. Yo no creo ni estoy diciendo que todos los hombres probidas se encuentren en ese movimiento solo con la intención de ponerla. Para nada. Lo que digo es que este grupo de aliades se encuentra más que nada en el grupo probida. Y eso se demuestra muy fácilmente con las publicaciones o argumentos que dan a la hora de comparar cuerpos femeninos. Mostrando que no les interesa para nada el concepto probida o su ideología. Que solamente están ahí por las ganas básicas de querer ponerla. Y no, no lo digo por decir. En Twitter es muy acostumbrado ver este versus de mujeres de izquierda representada por feministas. Como si el feminismo solo pudiese darse por ese lado político. Versus mujeres de derecha representadas por el lado conservador probida. Y a veces son totalmente descarados o sinvergüenzas que directamente editan la foto para hacer quedar mal a su oponente. Como pasó con Ofelia Fernández en una foto donde le subieron las piernas y le bajaron el cuello. En un intento de humillarla comparándola con otra mujer. Y hagamos una aclaración aquí. Yo no soy simpatizante de Ofelia Fernández. Es más, en mi canal de YouTube como en Twitter la he criticado por declaraciones que me parecen erradas para una política. Pero es eso, meterme con los argumentos y no con la imagen de la persona. Ya que eso es algo absurdo y solamente reluce un pensamiento muy mediocre. Víctima de estos versus sin sentido ha sido el alcalde de Bogotá, Claudia López. Ella es una política de centro izquierda a la cual yo admito desconozco cómo llevará su mandato. Pero las críticas que ha recibido han sido en base a que es mujer, lesbiana, zurdita y cómo no, que es fea. Poniendo la en comparación con otras mujeres. Lo cual, como dije en un principio, causa un sinsentido y lleva a relucir un pensamiento muy turbio. Que además, demuestra que no tienen argumentos y necesitan sujetarse a la apariencia. Como fue en el caso de... Amalia Granata. Y aquí, gente, empieza lo peligroso. Amalia es una diputada de Argentina que ha usado fake news contra las vacunas. Que ha dicho que el COVID no afecta a los niños y que básicamente lo trató como si fuese un regalo divino. Entre otras varias declaraciones absurdas. Uno se hace la seria pregunta de cómo llegó a ser diputada. Quizás sea una pregunta que jamás se encuentre respuesta. A ver, yo sé que muchos probidas van a venir diciéndome que me estoy metiendo con la apariencia de ella. Paradójico, ¿no? Pero la verdad es que no. Yo creo que la belleza es totalmente subjetiva y como apartado, cada uno puede usar su cuerpo como mejor prefiera. Si quieres lucrar con tu imagen, perfecto, es tu vida. Pero no nos vengas con vainas. La belleza no es un argumento. Es un enganche para cautivar ingenuos. Y sin ofender, muchos de ellos son vírgenes o no han tenido ningún acercamiento sexual. Y es por eso que se hacen mucho estas competencias donde comparan a mujeres de derecha y de izquierda en base a su imagen. Y los comentarios que se pueden leer, vaina, demuestra la clara definición de aliade. Y miren, yo sé que aquí me voy a meter en terreno demandador. Pero este tipo de acciones en donde se visten como superhéroes y alardean de su belleza, solo funciona con gente muy joven o que no han tenido experiencias sexuales. Es decir, un aliade en toda la definición de la palabra. ¿Cómo estás? Soy la general en Cap y vengo de Liberland. ¿Liberland qué es? Es la tierra de la libertad. Ah. Vengo a todos los países donde hay necesidad de defender la libertad de los individuos y escuchar llamados de los argentinos. Ella ha sido candidata por el Frente de Espartar, la ha sido candidata a diputada. Bueno, la belleza de los liberales es para demostrar que somos superiores también en ese aspecto. Así que está bien que uno lo viera un poco como... Ah, es una cuestión de raza. Por último, no quiero que este video termine con un mensaje tan ofensivo. Como dije en un principio, no creo que todos los hombres conservadores sean así, en lo absoluto. Por eso quisiera decirles, o mejor dicho, recomendarles, que en vez de resaltar la belleza superficial, resalten la belleza de la inteligencia. Miren, igual que antes, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que muchos conservadores no se sienten contentos con una antivacuna como diputada. Y que no quieren repetir el mismo postre. Por eso, pónganse alerta con la gente que milita a su lado, para que no venga alguien queriéndose aprovechar de las necesidades corporales de tus compañeros y al final terminen subiendo a alguien como vocera o diputada que no se lo merece. Bueno, esa ha sido mi precisión sobre el término aliade y en dónde pueden encontrarse. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Si te gustó el video, deja tu like, comenta, suscríbete y activa la campanita. Además, compártelo que eso me ayuda un montón. Sin nada más que decirte, no me demandes. Muchas gracias por quedarte hasta el final y hasta la próxima. En serio, no me demanden.